En mis brazos que tuve aquel día, un regalito del cielo, mi alegría Contigo mis sueños, mi esperanza, un lazo tan fuerte que no se cansa Contigo hijo mío, mi amor infinito, eres mi razón, todo y mi amigo Juntos bailaremos un ballenato, que escuchábamos en el carro cuando eras chato Y chequeábamos el reporte de las olas, y nos íbamos a viajar a cualquier hora A suquear en los caracas, donde el sol nunca se apaga Y pasábamos todo el día en el agua, a suquear en los caracas, con tu tío y con los par Descansábamos un rato en la maca, a suquear en los caracas, donde la ola no se acaba La divina preparaba las coladas, tiempos que se traducen en felicidad TIEMPOS QUE NO VOLVERÁN TIEMPOS QUE NO VOLVERÁN El inside, inside, el río, las vidas, los panas Extraño y softy a los viejos, en los caracas Pero así es la vida, que en recuerdos, tiempos que no volverá TIEMPOS QUE NO VOLVERÁN TIEMPOS QUE NO VOLVERÁN Amén.